Junji Ito es el Trevor Henderson japonés. Junji Ito es el Howard Phillips Lovecraft del manga. Se trata de un artista nipón que crea las pesadillas más horribles que te puedas imaginar y las plasma en sus mangas. Tiene todo tipo de monstruos y criaturas grotescas que les voy a empezar a explicar a partir de hoy en este vídeo. Ya que tiene tantas criaturas extrañas no podría meterlos en un solo vídeo por lo que quiero hacer una serie. Si quieres ver la parte 2 pónganmelo abajo en los comentarios y denle like a este vídeo. Hola a todos, bienvenidos una vez más a Cajuna Games y esto es Todos los monstruos de Junji Ito Explicados. The Hanging Balloons o también conocido como The Hanging Blim o Dirigibles Colgantes comienza con la protagonista de la historia atrapada en su casa e incapaz de irse sin arriesgarse a morir. Ella se muere de hambre y una criatura que usa su propia voz está intentando atraerla. Luego la narración retrocede en el tiempo hasta un mes antes cuando se descubre una joven idol japonesa colgando de un cable telefónico fuera de su casa. Se cree que se suicidó y poco después de que se descubriera su cuerpo se ve un globo gigante con su cara flotando alrededor del área. No mucho después de eso aparecen más globos y rápidamente se hace evidente que atraerán la muerte a aquellos con caras iguales. Una interpretación frecuente de esta historia es que los globos son manifestaciones de los impulsos suicidas de las personas. Sigmund Freud se refiere a este sentimiento compulsivo como el impulso de la muerte. Este es un tema recurrente en las obras de Junji Ito. En Hanging Blim, sin embargo, los humanos mismos no experimentan un deseo compulsivo por morir. La mayoría intenta escapar de su destino y todos parecen fracasar. En cambio, este impulso se ha transferido a los globos humanoides. Estos globos no se pueden destruir porque cualquier daño infligido a un globo individual le ocurre inmediatamente al ser humano al que se asemejan. Por eso, a pesar del pánico y el miedo que incitan en los humanos, representan nuestras pulsiones de muerte. El modelo de moda de Junji Ito Collection comienza con el personaje principal, Iwasaki, teniendo la sensación de que algo malo está a punto de suceder. Poco después, ve una foto de la modelo, lo que lo deja seriamente nervioso. Más tarde, él y sus compañeros cineastas audicionan actrices para su nueva película, con la modelo, que se hace llamar Fuchi, apareciendo, que pone nerviosos a todos los involucrados con su altura y su inquietante quietud. Ella también tiene una boca de colmillos afilados como navajas. Durante el rodaje de la película, Fuchi se obsesiona con el petrificado Iwasaki y se pone celoso de sus escenas con la otra actriz. El modelo de moda de Junji Ito termina con el monstruo del título, comiéndose a la otra actriz y a un miembro del equipo. Pero en lugar de comerse a Iwasaki, después de una persecución, ella solo dice que está feliz de que finalmente estén solos. Así es como termina Fashion Model. Aunque Fuchi luego juega un papel importante en el final de la colección de Junji Ito Rumors, su imagen asusta a una clase de estudiantes de secundaria, quienes luego la encuentran nadando en un pantano que se dice que realza la belleza. Ella es enorme cuando emerge y hay evidencia de que se ha comido a otros intrusos en el pantano. Dado que gran parte del trabajo del escritor opera con pura lógica de pesadilla, Junji Ito nunca explica qué es exactamente Fuchi. A pesar de las apariencias, claramente no es humana y aparentemente puede cambiar de tamaño a su voluntad. Parece disfrutar de un placer casi infantil al asustar a sus víctimas, pero también se muestra algo vanidosa, porque además de comerse a la otra actriz que estaba trabajando con Iwasaki, también odia que le tomen una foto sin su permiso. Ella es presumiblemente una especie de demonio, y el hecho de que tenga una exitosa carrera como modelo, a pesar de parecer aterrorizar a todos los que ven su foto, habla de algún tipo de poder antinatural. Mitsuho Mori es un artista famoso y exitoso cuyo trabajo consiste en hacer retratos de mujeres jóvenes. Actualmente, una modelo llamada Nana le pide sus servicios. Otra modelo llamada Domi insiste en que Mori la pinte y que capture su belleza exactamente a la perfección. Quiere dejar una huella permanente de sí misma, pero ningún artista ha hecho nunca un trabajo satisfactorio. Mori completa una pintura de ella, que cree que es brillante, pero Tommy le dice que no vale nada y que encontrará a alguien más con quien trabajar. Mori se obsesiona con Tommy, cae en el alcoholismo e intenta una y otra vez pintarla. Mientras está en un bar, se encuentra con un viejo amigo que le dice que Iwata, un colega que conocían de la escuela de arte, está atrayendo la atención por sus esculturas. Ha comenzado a trabajar en una nueva serie utilizando a Tommy como modelo. La amiga de Mori tomó fotos de Tommy sin su consentimiento, pero todas salieron borrosas y espeluznantes, revelando a Tommy con una apariencia monstruosa. Mori piensa que Iwata le envió a Tommy para que Nana se fuera y Mori perdiera su negocio. Se acerca a la casa de Iwata, lo acusa y exige saber si Iwata podría capturar la belleza de Tommy a la perfección. Discuten y Mori golpea a muerte a Iwata con una de sus propias esculturas, pero ve que las otras esculturas de la casa están todas rotas en pedazos. Tommy también está en la casa y se arroja a los brazos de Mori, llorando porque Iwata destruyó sus esculturas y trató de matarla. Mori promete que esta vez pintará el retrato de Tommy a la perfección. Mientras está sentada para su retrato, Tommy le dice a Mori que todos los hombres que la han amado han intentado matarla y ella no sabe por qué. Mori pinta una imagen de ella con un rostro espantoso y monstruoso que proviene de su propia cara, al igual que las fotos que tomó su amigo. Tommy odia la pintura y se burla de ella, lo que hace que Mori se enfurezca y la corte en pedazos. Después de unos días, las partes del cuerpo amputadas comienzan a regenerarse lentamente. Mori sabe que todos se convertirán en nuevas copias de Tommy, pero no espera vivir para ver que esto suceda, porque no puede comer y se está consumiendo. The Long Dream se abre preventivamente con una mujer esperando ansiosamente una cirugía cerebral. Ella le dice al personal médico a cargo de su cuidado que ha visto a la muerte y que cree que va a morir pronto. La muerte es en realidad un compañero paciente que ha estado sufriendo sueños, en su mayoría pesadillas, que le parecen cada vez más largos a pesar de que solo duran una noche en tiempo real. Esto comienza a tener un impacto en su apariencia física a medida que comienza a envejecer rápidamente. El médico no puede tratar la condición de su paciente y después de unos meses el paciente se desintegra en polvo, no antes de experimentar un último sueño eterno. Esto se conoce como el sueño eterno. En los últimos paneles de la historia, el doctor muestra un retorcido sentido de la lógica al administrar los restos del paciente a su primer paciente. Él cree que ha curado su miedo a la muerte, ayudándola a vivir para siempre. En esta historia, Junji Ito subvierte uno de sus temas favoritos, el miedo inminente a la muerte, con la amenaza de una vida sin fin, o al menos la ilusión de ello. Antes de la conclusión de la historia, Ito usa inteligentemente el sombreado para darle al doctor un aspecto de macrado, haciéndolo parecerse más a un científico loco que a un profesional médico de confianza, y haciendo que el lector cuestione su decisión de otorgarle a su paciente la vida eterna. Además de alterar el orden natural de las cosas, el destino del paciente queda ambiguo. Ni el lector ni el doctor saben de qué se trataba su sueño eterno. Si es un buen sueño, es posible que haya experimentado algo cercano al cielo. Sin embargo, si tuvo la mala suerte de tener una pesadilla en sus momentos finales, es muy posible que el doctor le haya condenado a una eternidad infernal. El cadáver de una criatura desconocida aparece en la costa del océano Pacífico. Es gigantesco y serpenteante, con una cabeza que parece ser una masa de tumores y pequeños zarcillos. Los científicos quieren preservarlo, creyendo que es un organismo prehistórico, pero ya está comenzando a pudrirse. También observan que parches de su piel son transparentes. Entre la multitud de personas que han venido a ver el descubrimiento, se encuentra un niño al que le atororizan los peces y el océano en general, temiendo los misterios que podrían acechar en sus insoldables profundidades. Ha sufrido pesadillas recurrentes de flotar en el mar, rodeado de peces gigantes y grotescos que no se parecen en nada que se sepa que existe. A pesar de esto, se siente obligado a ver a la criatura con sus propios ojos. Mientras los científicos continúan examinando a la criatura, el niño entabla una conversación con una joven llamada Mi. Su prometido Tadashi se perdió en el mar hace muchos años. Estaba en un transbordador que se hundió y no se encontró a ninguna de las personas a bordo. Hace algún tiempo, Mi ha comenzado a soñar que es Tadashi, flotando junto a personas que no nota. Aterradoras criaturas marinas la rodean, mantenidas a rayas por un muro invisible. El niño se da cuenta de que este es exactamente el mismo sueño que tuvo. Mientras tanto, las personas que miran a la criatura notan que algo todavía se mueve dentro de ella. Mirando a través de los parches transparentes de su piel, descubren lo que parecen ser cientos y cientos de personas atrapadas dentro de la criatura. Aunque están en lo que debería ser su intestino, no han sido digeridos. El estómago de la criatura se abre para liberar a la gente y se revela que son todos los que desaparecieron en el accidente del ferry, incluido Tadashi. Aunque todavía están vivos, se han convertido en parásitos parecidos a zombies que viven de la criatura y todos son declarados locos. El niño, recordando su sueño, se pregunta qué horrores podría haber visto en el mar a través de la piel transparente de la criatura. Bueno gente, este fue el primer vídeo de todos los monstruos de Junjiito explicados. Espero que les haya gustado y ponganme en los comentarios si quieren ver una segunda parte y qué monstruos les gustaría ver primero. Tiene un montón de criaturas, da para bastantes vídeos y creo que puede ser muy interesante para el canal. Gente, esto ha sido todo por mi parte, espero que el vídeo de hoy les haya gustado y hasta la próxima. Gracias.